Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 16 de junio, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y por las calles. Para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que esté en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor Uno de los peligros que nos ofrece la sociedad moderna es la superficialidad. Las relaciones se han tornado tan rápidas, tan distantes, tan ocasionales, que dan la oportunidad de aparecer como lo que uno no es. No es raro que en los datos que se ofrecen a través del Internet, se cambie la identidad, las fechas, el nombre y hasta la imagen. Se vive de ilusión y de fantasía. Se teme aparecer como realmente es uno. Y esto se da sobre todo en el mundo de los jóvenes y a través de las redes sociales, pero también se da en todos los ámbitos. Hemos hecho de la vida una apariencia. Jesús hoy nos invita a buscar lo que es valioso y a que miremos con profundidad en nuestro corazón. No importan las apariencias, ni de los antiguos fariseos que ostentaban falsedades, ni de los modernos personajes huecos que no aparecen como lo que son. Lo importante es lo que Dios ve, el interior de cada persona. ¿Qué hay en tu interior? Quizás frente a los demás luzcas como una persona de éxito y lleno de felicidad, pero ¿eso es lo que hay en tu corazón? Para los fariseos eran la apariencia de la bondad, del ayuno, de la oración. Hoy quizás estos valores queden atrás, pero no ha quedado atrás la hipocresía y el querer manifestarse como lo que no se es. Pablo le recuerda a los corintios que para poder dar algo se necesita sembrar, que el que siembra poco cosecha poco. Y este ejemplo, que parecería solo del campo, tiene toda su actualidad en medio de nosotros. También hoy hay quien solamente es hoja y no tiene fruto. También hoy hay quien hace ruido y no tiene sustancia. Pero San Pablo añade algo muy importante. La alegría verdadera. ¿Cómo están tan contentos los jóvenes comunicándose con personas que ni conocen y viven a kilómetros de distancia? En cambio, son fríos y calculadores con su propia familia, con quienes están cerca. Es que es más fácil aparentar. San Pablo insiste en que debemos dar y dar con alegría y prontitud y de buena gana. Que esta alegría y generosidad sean el distintivo del discípulo de Jesús y dejemos a un lado las apariencias. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.